En este video te voy a enseñar a cómo ganar 290 dólares gratis por internet Así que bien, vamos directamente a mi pantalla y vamos a jugar el método Bien, para este video te voy a enseñar a cómo ganar estos 290 dólares Pero te quiero mostrar esto Por ejemplo, estas personas ya están ganando dinero con este método Mira, esta persona ha ganado 509 mil dólares Esta persona ha ganado 313 mil dólares Esta persona de Chile ha ganado 310 mil dólares Ahora bien, estas ganancias que están teniendo estas personas Son yo te estoy mostrando las personas que más dinero están ganando con este método No es la mayoría, sino las personas que más dinero ganan con este método Y este dinero no creas que es mensual ni semanal Es el total de dinero que han ganado al aplicar este método Las ganancias totales Ahora bien, en este video yo solo te voy a enseñar a ganar 290 dólares Pero en tan solo unos pocos minutos Bien, para esto vamos a irnos a acá Vamos a irnos a esta página y vamos a buscar así En Google, Adobe Spark Y le vas a dar click al primer link Una vez que tú lees click al primer link Va a sacar acá, Adobe Spark Y le vas a dar click aquí en empezar ahora Ahora bien, este es un programa profesional Y sí, es de pago Pero te voy a enseñar a cómo tenerlo totalmente gratis Para que te pueda funcionar bien este método Una vez que tú lees click en empezar ahora Va a sacar acá en bienvenidos a Adobe Spark Y bien, antes de seguir Te quiero invitar a que le des click a ese botón de abajo que es suscribirte Y actives las notificaciones Pero no te pierdas ninguno de mis videos Que estoy subiendo todos los días Bien, ahora si seguimos con el método de video Tú te vas a registrar Te vas a registrar con tu correo electrónico Aquí le das click en registrarte con correo O puedes registrarte con tu cuenta de Google O con tu cuenta de Facebook O con tu cuenta de Apple O con tu cuenta de Adobe Pero lo que yo te recomiendo Es que lo hagas con tu cuenta de email De email, de Gmail en mi caso Bueno, yo voy a registrar con Gmail O puedes hacerlo con tu cuenta de Google Con cualquiera de esos O bueno, el método que tú desees Bien, una vez que tú te hayas registrado Vas a ver aquí a la página Muy bien Como puedes ver aquí te va a salir esto Nuevo Múltiples marcas para identidades tan dinámicas como tú Ahora tú en la lupa vas a buscar ese término Vas a colocar exactamente como yo lo voy a colocar Y la palabra es esta Es flyer Mira, lo voy a poner en Zoom así Flyer Y te van a salir muchos, muchos, muchos flyers Ahora bien, tú vas a seleccionar De todos los que te salgan Vas a seleccionar uno El que más te guste El que me hagas la atención Vas a seleccionar uno Bueno, bueno Depende de lo que te van a pedir Que no te va a mostrar Que es lo que vas a hacer Vas a seleccionar uno Amigos, yo ya seleccioné Yo seleccioné, por ejemplo, este Ahora bien, aquí Tú vas a poder modificarlo Como tú desees Vas a poderle añadir, por ejemplo Como ves acá Texto, fotos, íconos Y tú lo cambias Aquí Esta plataforma es intuitiva Es fácil de editarlo Puedo darle doble clic acá Y por ejemplo Cambiar aquí el texto Por ejemplo Yo he puesto Hola amigos Puedo cambiar el color de la letra Bueno, centrarlo donde yo quiera Bueno, como pudiera aquí Tú le editas fácilmente Ahora, una vez que tú lo tengas editado Mira, quiero que te des cuenta Que aquí en esta parte de abajo Tiene la marca de agua Que dice Adobe Spark Bien, tiene esa marca de agua Ahora bien Nosotros para tener esta imagen Pero sin la marca de agua Tenemos que suscribirnos A un plan premium Un plan de pago Pero te voy a enseñar A cómo tener la imagen Pero sin pagar Porque este método Es totalmente gratis Así que bien Para esto Vamos a aplicar ese truco Vas a irte a tu teclado Y en tu teclado Vas a hacer esta combinación De teclas Mira Estén muy atentos La combinación es esta Vas a colocar Shift Vas a colocar la tecla Mira, te lo voy a mostrar Para que lo puede ser mejor Te voy a mostrar aquí Mi teclado Para que Shift Command Y el número 4 Así como lo es Shift Command Y 4 Vas a aplicar Apretar esas teclas Y una vez que tú Apretes esas teclas Bien Vamos a poder Tener esta imagen Sin marca de agua Ahora bien Esta combinación de teclas Es si en caso Tú estás en Mac No si tu computador Es Apple Pero si no lo tienes Apple Si usas Windows Vas a hacer lo que yo voy a hacer Ahora mismo ¿Qué va a hacer esto? Vas a apretar la tecla Windows de tu teclado Y una vez que tú Apretes Te va a aparecer esto Y vas a colocar Simplemente así Vas a colocar esto Recorte La herramienta de recorte Y bien Te va a aparecer esto Le das clic aquí en nuevo Y lo que vas a hacer Es vas a recortar Lo que tú has hecho Por ejemplo Mira vas a recortar esto Y lo voy a seleccionar Hasta aquí Solo hasta acá Abajo no Porque abajo está la marca de agua Así que voy a seleccionar Hasta acá y listo Yo tengo esta imagen Y esta imagen La voy a guardar Ahora tú dirás Jesús Bien lo has recortado Lo has tenido Has tenido gratis Has tenido el trabajo gratis Pero No vas a comer recorte No va a salir con mucha calidad Pero bien Eso No te preocupes Que ahora te voy a enseñar Cómo hacer Que esto si sea de muy buena calidad Pero bien Una vez que tú lo tengas Le haces clic en archivo Le das clic en guardar Como Y lo guardas en tu computador Voy a colocar esto Nos vamos a ir a esta página Vamos a ir a esta página Y con esta página Como puedes ver acá Dice que Aumenta la calidad Con esta página Vas a aumentar La calidad de tu trabajo Esto va a aumentar La calidad de las fotos Y la página es esta Es fotor.com Simplemente colocas así Fotor.com Y ahora bien Nos vamos a ir ahora A la página Que nos van a parar El dinero por ese trabajo Y nosotros No nos vamos a publicar Si no vamos a ir a una página Donde ya están solicitando Este tipo de personas Ahora bien La página es esta Mira Vamos a irnos aquí Mira como puedes ver Mira esta es Es design growth Así como lo ves Así mi pantalla Esta es la página Mira como puedes ver Mira aquí está Esta persona ha ganado 509 mil dólares 303 mil dólares 310 mil dólares Que es lo que al principio Yo te mostré Que son personas Que ya están ganando dinero En esta página A veces personas Son las que más dinero Ganan en esta página Ahora Claramente no todos ganan así Ganan variado Va a depender Pero bien Esto es mira Por ejemplo aquí está Obtene el diseño Personalizado perfecto En todo momento Esta es la home de la página Así es como luce Cuando tú entras a design growth ¿Cómo es que le vas a esto? Design growth.com Lo voy a poner en zoom Así lo buscas Y le das clic En el primer link Y te va a aparecer esto Y ahora tú te vas a ir A la sección acá Trabajo Porque aquí ya Aquí ya te solicitan trabajo O sea tú simplemente Tienes que decir Yo quiero hacer este trabajo Y lo haces Y por eso te van a pagar dinero Entonces en la sección trabajo Y te vas a la sección Donde dice diseño de flyer Ahí le vas a dar un clic Una vez que tú le haces un clic acá Va a sacar aquí Y mira como puedes ver aquí está Aquí te van a pagar Proyecto de diseño de flyer privado Te van a pagar 290 dólares Por hacer ese trabajo Porque aquí hay personas Que están dispuestas A pagar ese precio Y tú verás Cómo ganar esta página Y dice chrome Porque esta página Es el intermediario Esta persona Esta página Lo que hace es A gente que necesite el trabajo Conecta con gente Que quiera hacer el trabajo Y en este caso Nosotros somos gente Que quiere hacer el trabajo Aquí mucha gente publica Lo que necesita Y nosotros vamos a Vamos aquí Bueno Decirles que nosotros Queremos hacer tu trabajo Que hagamos Nosotros queremos hacer Lo que tú estás proponiendo Esa persona por ejemplo Está ofreciendo 290 dólares Mira si en caso Pero bueno Deseas otra Por ejemplo aquí está Esta persona está proponiendo 90 euros Y si tú vas viendo Esta persona 130 euros ¿No? Así por esos trabajos Que son ¿De qué? De trabajo De diseño De folletos Y bueno No solo hay folletos Mira como puedes Aquí tienes Trabajos de Bueno aquí está Trabajos de diseño Flyers De folletos De póster De tarjetas De postales Publicitarios Y todo eso Tú lo puedes hacer Con la página De Adobe Spark Que te mostré Hay muchas secciones En algunos puedes tener 5 trabajos En otros 4 trabajos En otros 2 En otros 10 trabajos Y si tú puedes Incluso ir a varios A varios de ellos Ahora bien Otra opción Que incluso aparte De hacerlo con la 2 de Spark Que es una opción muy buena Que en vez de recortarlo Y subirle la calidad Otra opción muy buena Es esta Vas a buscar en Google Así Fotofea Vas a buscar Y le explica el primer link Y vas a cargar Y este programa Es similar a Photoshop Prácticamente es la copia De Photoshop Photoshop es un programa Profesional Para hacer esos trabajos Y Photoshop Es un programa de pago Pero con Fotofea Es totalmente online Y totalmente gratis Ahora bien Tú le das click aquí Un nuevo proyecto Y aquí vas a poder Comenzar a hacer los trabajos Y si tú dices No entiendo mucho No sé cómo se usa Porque bueno Sí Es mi compuente Tiene muchas opciones ¿No? Quizás no entiendas Al principio Pero para eso está YouTube Puedes buscar incluso En YouTube Así Cómo usar Fotofea Y bien Vas a aprender Usar ese programa Profesional Porque es la copia Literalmente La copia de Photoshop Y vas a poder hacer Esos trabajos Que te están Mostrando acá Pues vas a poder Hacer esos trabajos Que se necesitan hacer Con programas profesionales Y un programa profesional Es Adobe Spark Con el método Que yo te mostré O puedes hacerlo Con esa página De Fotofea Que es la réplica De Photoshop Pero gratis Y es online Y bien Hasta aquí fue este video De YouTube Si te gustó Te invito Que me sigas Aquí en mi blog Y si dices Jesús ¿Dónde está tu blog? Mi blog Lo encuentras En la descripción De este video Y bien Hasta aquí fue este video De YouTube Si te gustó Te agradecería mucho Que le des un like Y ya nos estamos viendo En otro video ¡Gracias!